¿Es posible atravesar la materia? Hay muchos magos que lo han intentado. Desde Harry Houdini, ya a principios del siglo XX, él intentaba atravesar un muro de ladrillos realizado por albañiles en sus espectáculos y luego él lo atravesaba. Nosotros hemos querido también intentar hacer ese efecto de atravesar la materia y lo hemos actualizado y en nuestro espectáculo lo realizamos con una placa de 70 kilos de acero. ¿Es este quizás un espectáculo para escépticos o prácticos? Bueno, es un espectáculo para todo tipo de personas. Todo el que se quiera sorprender, maravillar y ver cosas asombrosas, tiene cabida a los escépticos y todo tipo de personas porque una vez que termine el espectáculo la sensación va a ser nada más empezar que se sumergen en una atmósfera mágica y se dejan llevar. Y ya el truco no tiene importancia. Y ya es disfrutar de la magia y es lo que pretendemos, una mezcla de emociones para que la gente al final tenga esa sensación de que te estoy liando. Sí, sí, me he ido, me he ido. ¿Empezamos de nuevo? ¿Es posible atravesar la materia? Hay magos desde muy antiguos que han intentado atravesarla y nosotros hemos querido también realizar este reto. Antiguamente Harry Houdini fue uno de los primeros magos que conozco a principios del siglo XX que intentaba atravesar un muro de ladrillos hecho por albañiles y lo hizo en tres ocasiones llegándolo a atravesar y en este espectáculo he querido recrear ese efecto pero intentando llevar el efecto al siglo XXI y lo realizamos con una placa de acero de más de 70 kilos donde intento atravesarla. Algunos dicen que era capaz de materializarse. Nosotros usamos otros métodos pero la ilusión siempre será la de atravesar la materia. Algo fascinante. ¿Un espectáculo hecho y creado para escépticos o prácticos? Yo creo que es un espectáculo para todo tipo de personas porque el que viene desde el primer momento va a disfrutar y se va a dejar llevar por la magia y por esa atmósfera de lo desconocido hasta el final del espectáculo que se va a quedar sorprendido y con la boca abierta. ¿Qué es para ti la magia? La magia es una mezcla de sensaciones de emoción, de tensión, de drama y eso es lo que quiero transmitir en mis espectáculos esa mezcla de emociones y por eso utilizamos grandes números como escapismos arriesgados magia espectacular y todo eso hace que conforme un espectáculo con todo tipo de emociones. ¿Quiénes son para ti tus grandes maestras? Yo he aprendido de muchos pero he tenido también la posibilidad de conocer a magos actuales como David Copperfield que para mí es uno de los magos más elegantes y que ha hecho que la magia brille y que la magia mole y también he aprendido de magos antiguos como Houdini por sus grandes escapismos y sus arriesgados números que he querido también ponerlos en práctica y he aprendido mucho de ellos y en el espectáculo es lo que intento plasmar. ¿Un bombero se juega la vida a la hora de apagar un fuego? ¿Cuántas veces se juega la vida a un mago? Depende del tipo de magia y el tipo de reto. Yo en mi caso he realizado varios retos desde escapismos a 20 metros de altura colgado boca abajo en una grúa con una cuerda ardiendo en una camisa de fuerza y teniendo menos de 3 minutos para escapar hasta este último que realizamos que es la famosa fuga del tanque de agua donde me sumerjo en un tanque de 500 litros de agua y tengo también menos de 3 minutos para escapar. ¿Qué funciona mejor? ¿Tu corazón o tus pulmones? Pues yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Primero tienes que tener una capacidad pulmonar y eso se trabaja. Para mí me ha costado casi más de 3 años conseguir esta resistencia y también controlar la tensión es importante porque hay momentos muy tensos y siempre puede haber algún tipo de percance o problema y tienes que mantener la calma y poder resolverlo sin que te juegue una mala pasada. ¿Qué querías ser cuando era niño? ¿Cuando era niño, perdona? ¿Qué querías ser? ¿A qué querías dedicar? Yo desde los 8 o 9 años desde que mi padre me hizo un juego de magia me alucinó, me ilusionó y a partir de entonces me picó el gusaño por la magia y dije, quiero ser mago. Quiero ser mago. ¿Houdini para ti qué significa? Houdini es un maestro del escapismo un maestro del marketing un mago que en el momento actual que él vivía revolucionó quizá la magia el mundo de los escapes y ha significado un maestro de aprendizaje continuo porque se ha escrito mucho sobre Houdini y nunca dejó de aprender. ¿Qué diferencia hay entre la magia y el mentalismo o si ambas cosas van unidas al mismo tiempo? El mentalismo es un arte más relacionado con las predicciones de adivinar lo que va a ocurrir o un tipo de magia mental y como otras especialidades de la magia pues que pueden ser grandes ilusiones manipulación, magia cómica o mentalismo entonces digamos que el mentalismo es una especialidad de la magia y la magia es en general el concepto de varias especializaciones. ¿Qué significa para ti Juan Tamariz? Juan Tamariz es un maestro de la magia aquí en España muy respetado por todos los magos y que ha hecho que también aquí en nuestro país la magia con las cartas fundamentalmente y la magia de cerca pues sea más reconocida y para mí es un sabio un sabio de la magia, de la vida y todos los que van a ver su espectáculo la verdad que se lo pasan bomba y mezclan humor con la magia que es algo fantástico para el espectador. ¿Qué es Magic Espectacular? Magic Espectacular es nuestro último trabajo nuestra última producción después de muchos años de estudio de ensayos, de investigaciones y quizá nuestro trabajo más completo en el espectáculo de las grandes ilusiones del gran formato y lo que hemos hecho ha sido recuperar todos esos grandes números de los grandes magos y ponerlos en escena para mostrarlos al público. Hablas de muchos años de trabajo de muchos años de estudio muchos años hablas como si fueses un señor de 60 años y creo que no llegas ni a los 25 al menos físicamente. Bueno, sí que aprendí muy joven empecé casi desde los 12-13 años ya a dedicarme más en serio ahora tengo 33 está bien que no los aparenta será cuestión de magia pero para mí ha sido una vida dedicada a la magia porque ha sido mi pasión lo que me gusta y siempre mi reto ha sido buscar la perfección y buscar nuevos efectos porque en la magia lo difícil es inventar cosas nuevas y eso es lo que pretendemos en nuestros espectáculos sorprender al espectador con cosas nuevas. Si tuvieses ese gran poder como un mago único en el mundo y te dijesen quiero que nos hagas desaparecer a un político ¿a quién le harías desaparecer? Pues yo ahí no me meto porque la política y la magia son cosas tan diferentes que me mantengo ahí al margen Ahí no haces magia Sí, sí, sí Y si tuvieses que hacer aparecer a alguien un cantante un músico un actor que ya se haya ido da igual que sea nacional que sea internacional ¿a quién te gustaría hacer aparecer? Pues mira, así de repente me viene a Michael Jackson el rey del pop me encanta su estilo lo que creo y me gustaría volverle a tener la equipo para disfrutar de su arte Cuéntanos ¿qué es lo que sucede a través de Magic Spectacular? ¿y por qué la gente tiene que venir a verlo? Bien Lo que sucede es apasionante desde el primer minuto del espectáculo hasta el final el público está en continua emoción tensión con la boca abierta sorprendida y quizá eso es lo más bonito de este espectáculo que se juntan los juegos más espectaculares más arriesgados más sorprendentes y de principio a fin es un montón de números llenos de poesía de diferentes emociones de humor y de mucha participación sobre todo y eso es lo que le gusta al público sentir la magia sumergirse y encima poder verla en directo participando ¿en qué ha evolucionado la magia en estos últimos años? La tecnología va evolucionando y cada vez es más difícil sorprender por eso los magos intentan sorprender con cosas nuevas o con tecnología nueva intentan hacer magia igual con teléfonos móviles o magia por internet entonces yo creo que va muy ligada también a la tecnología y eso es lo que hace que evolucione todo a la vez ¿cómo te sientes identificado? ¿con grandes aparatos o con magia de cerca? el espectáculo y lo que me gusta realmente es la magia de grandes ilusiones y me siento más identificado con la magia lo grande aunque también me gustan otras disciplinas como la magia de cerca que también la practico porque me parece apasionante a dos centímetros de la vista de los espectadores entusiasmarles y asombrarles y eso es lo bonito de la magia de cerca también Cuéntanos ahora por qué hay que ver tu espectáculo Bueno pues es un espectáculo que hay que verlo porque es muy difícil aquí en nuestro país ver este tipo de producciones lo que hemos hecho ha sido recuperar estos espectáculos de magia de gran formato de Las Vegas y lo hemos traído aquí a España y es un espectáculo en el que intervienen nueve personas en escena entre bailarines técnicos actores y también la gente no visible la parte no visible son muchas personas que han dado forma a este espectáculo desde investigadores de magia directores artísticos de escena corógrafos entonces es un gran montaje el cual la gente lo puede disfrutar y no tiene que ir a Las Vegas para ver un espectáculo de magia de gran formato como presentamos aquí en Magic Espectacular Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas lo que sucede en tu espectáculo ¿dónde se queda? Para siempre en el corazón Muchísimas gracias A vosotros Estupendo Muy bien Te dan pie a... Improvisadas Sí, sí, sí Está genial Si habláis un poquito más en algún otro recuso Pues nada poquito más que grabar háblanos un poquito después de Madrid ¿qué proyectos tienes? Bueno estaremos hasta el 3 de septiembre en Madrid y después comenzaremos con una gira en diferentes puntos del país buscamos teatros grandes que puedan acoger nuestro espectáculo porque no es difícil llevar nuestro espectáculo a este... a todos los teatros se necesitan unas dimensiones mínimas y unos requerimientos técnicos también mínimos y seleccionaremos pues diferentes ciudades para que la gente pueda disfrutar de este espectáculo de magia a lo grande tenemos ya hasta diciembre varias fechas confirmadas en... de aquí vamos a San Sebastián a Pamplona a Valladolid tenemos por Barcelona Vitoria y la idea es seguir evolucionando y presentar de cara al año que viene y posteriores espectáculos prácticamente también renovados y nuevos para volver a repetir y que la gente pueda ver cosas nuevas y también igual tan sorprendentes que ya están gracias 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 Gracias.